Llegó el día, sábado 19 de abril, en la pista a las canchas de Loma Alta Tashimai. Se presenta directamente desde Azcapotzalco. Sonido Inmensidad. La fuerza estéreo. Sonido Inmensidad. Además desde el barrio de Tepito, el rebelde. Sonido Juventud Latina. Quiero regresar a ti, ya lo pensé. Por supuesto, con la música actual, Sonido Éxtasis. Y por si fuera poco, la voz del gato fue Fuerza Caribe. ¡Anótalo! Sábado 19 de abril, en la pista a las canchas de Loma Alta Tashimai. Sonido Inmensidad. Juventud Latina. Sonido Éxtasis. Y Fuerza Caribe. Evento 100% confirmado. Allá nos vemos. Precios populares.